Había un guatemalteco que era bien huevón, pero huevón, huevón, huevón. Y le decía a la mujer, mi amor, el jardín está creciendo, la grama anda cortando. Puta, ¿acaso soy plomero o acaso soy jardinero? Mi amor, vacía está rincada. ¡No soy carpintero! ¡Qué chingados, hombre! Mira a mi vida que está el jardín mal crecido. ¡No soy jardinero, hombre! ¡Ni plomero! Bueno, pasaron los días y un día llegó a la casa y ya estaba el jardín, la grama cortada, la silla estaba arreglada, los chorros no liqueaban. ¿Y quién arregló todo esto, vos? Vino el vecino, mi vida, y lo arregló todo. ¿Y cuánto te cobró? Pues me dijo que le pagara con pasteles o con el culo. ¿Y cuántos pasteles le diste? ¿Acaso soy pastelera? ¡Gracias!